Universidad Católica en el mediocampo aparece el Nacho Saavedra acompañado de Luciano Agüed más adelantado el Chapa fue en salida por la derecha Diego Bonanote las labores creativas y por la izquierda va Andrés Vilches para dejar en la delantera al que habló hoy día al Sacha Sebastián Saez Ya, podríamos decir no sé Luka Tudor ¿se demoró un torneo en encontrar el equipo de Doña San José o muy pesado ponerlo así? Yo creo que un poco pesado porque porque han habido han habido lesionados no, no es fácil no es fácil armar un equipo con 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 pocos jugadores con hartos hartos jugadores jóvenes el jugador joven es irregular porque a veces muy bien Mundell muy bien dos partidos después no la agarra entonces consolidar a ciertos jugadores no es no es tan fácil tener a a Bonanote Bonanote el goleador de este equipo ahora pero ha bajado no pero espérate no, si quiero decir otra cosa es el goleador porque se baja el auto y le pega el arco no se la da a nadie entonces sabe sufre sufre como nueve digo sufre porque él es el que le tiene que hacer movimientos para que muchas veces quede perfilado para pegarle al arco entonces a mí me parece que él ha hecho lo que mejor se ha podido y por eso está en la posición que está y a mí me parece que uno de los grandes merecedores de esta posición de Católica obviamente es San José es como un clásico Guarelo cuando termina el campeonato y está la transmisión radial y el equipo está dando la vuelta olímpica y se está recibiendo la corona que finalmente siempre en general se dice bueno, gano al que fue más regular el que hizo la mejor campaña en este caso anticipando el comentario sería justo referirse así a la Católica en esta temporada lo que pasa es que Católica también lo gana yo primero diría eso queda una posibilidad complicada porque tienen que darse dos resultados o sea que la Universidad de Concepción le gana Colo Colo de visite y Católica pierda con Temuco para que haya una final y recién ahí tal vez Católica pierda esta o sea tiene la primaricia opción pero todavía no lo logra Temuco se juega a la vida exactamente siento que esta semana se ha instalado el tema de casi pero Guarelo te preguntaron otra cosa no pero es que espérate espérate lo digo casi por respeto a la gente de Muco la de Católica y la de Conce no debemos pensar todavía en Católica como campeón hasta que no lo sea aquí me pongo un poco fantasma pero es justo o sea si Católica ha estado en la punta de la tabla todo el campeonato por algo es o sea aquí hay algo que me parece que es lo más lo más decidor de todo es que Católica por algo ha estado donde ha estado todo el campeonato y por algo también la Universidad de Concepción desde la que séptima fecha por ahí no se movió más desde los tres cuatro primeros y también eso es un indicador el campeón donde sea se lo gana yo no digo que lo puede perder por algo ha perdido poco por algo en San Carlos a Poquín no ha sido muy fuerte y ya con dos con esos dos elementos me parece que hay que hay un peso argumentativo para sostener de la justicia a la campaña dos partidos se ven a perder en el campeonato tres dos o tres tres partidos en la primera con Colo-Colo en la primera con Guachipato y la U ahí está tres partidos empató mucho sí lo que sí lo que sí es claro se instaló la sensación a nivel mediático de que Católica es campeón o casi campeón o falta y que Temuco se fue a la vida Temuco se fue a la vida Temuco un empate no le sirve para la gente católica que los jugadores católicos no caigan en eso no, no, no no se confundan ahí porque porque de repente cuando juega más que un equipo que se juega a la vida te distrajiste yo sé que a Ceball le va a pegar de donde sea este cabro ¿cómo se llama el habilisito? Ábalo Ábalo va a jugar lo que no puede Canío ahora para Temuco para Temuco Sergio Tenores el resultado de ayer en Santa Laura es bueno para Temuco porque Guachipato sale a jugarse la clasificación a la sudamericana ante palestino muy bueno es claro porque en ese sentido necesita necesita además de ganar Temuco necesita que palestino no gane entonces es muy importante ese resultado porque lo deja con esperanza de alcanzar la sudamericana a Guachipato que se juega la vida también palestino también se juega la vida porque si pierde y gana Temuco desciende inclusive si empata y gana Temuco entonces y Temuco se juega la vida también depende de ellos un poco entonces yo lo veo una verdadera final lo veo un partido muy complicado muy difícil para Católica un partido muy apretado lo único que lo puede favorecer a Católica en su estilo futbolístico es que va a poder esperar porque Temuco necesita ganar va a poder esperar y va a poder contraatacar que es donde mejor se acomoda a Católica es donde mejor ha sacado los resultados con con 3 o 4 pases está en el área rival tiene una gran característica Sergio no sé si Temuco no sé si Temuco va a salir es que Temuco tiene que abiertamente abiertamente no abiertamente pero no abiertamente pues de repente es minuto 82 y le estáis 0 a 0 pero también suavecito porque si te va a ir con todo no con precaución hay un momento que va a tener que soltarte sí sí y Católica va a jugar con eso va a jugar con la paciencia pero fíjate que el antecedente interesante el partido contra Calera de repente Temuco se encuentra ganando 1 a 0 con un penal porque no había llegado mucho y la verdad es que Calera había tenido la iniciativa porque también Calera estaba jugando la clasificación y de ahí en adelante Temuco se puso el cuchillo entre los dientes y fue tremendo sí ya cuando empezás a jugar estos partidos no interesa si jugás bien si jugás mal o como jugué tenés que sacar el resultado de la manera en que sea como sea y si lo conseguís como le consiguió Temuco después lo tenés que defender ahora lo peor que le puede pasar a la Católica este fin de semana Gonzalo Álvarez es un partido de definición sí porque si caen los cruzados y gana la Universidad de Concepción en el duelo frente a Colo-Colo habría partido de definición desde un empate hacia arriba para la Católica le sirve para levantar la copa ADN Deportes la pasión que llevas dentro